Bueno amigos, aquí en mis manos tengo la Redmi Pad de Xiaomi y llevo utilizándola ya dos meses Así que hoy no solamente vamos a tener una review, sino también mi experiencia de usuario en estos dos meses con la Redmi Pad de Xiaomi Así que no tengo que esperar más e iniciamos rápidamente con este video Y como te dije al inicio, llevo ya dos meses con esta Redmi Pad y te voy a contar mi experiencia de usuario más que review A pesar de ello, vamos a hablar un poco acerca del diseño rápidamente acerca de esta Redmi Pad Y es que pesa 465 gramos, tiene 25 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho El grosor de esta tablet es de solamente 7.1 milímetros, eso con respecto a datos generales Ahora, acerca del diseño lo que vamos a encontrar por la parte de atrás es el logo de Redmi Además de una cámara de 8 megapíxeles Algo bastante interesante que saber dentro de las tablets es que las tablets no tienen flash Así que no le busques a flash, él está con Batman Pero un dato curioso es que no solamente tenemos 8 megapíxeles por la parte de atrás Sino que también 8 megapíxeles por la parte delantera Y esto es algo que se tiene que agradecer a las tablets Porque nos va a servir para hacer videollamadas o reuniones a través de una pantalla grande Y con una cámara de selfie muy bien ubicada de 8 megapíxeles Porque está ubicada al centro con la tablet en modo horizontal Así que bien por Xiaomi o por Redmi Y ahora por el lado derecho nuestro lo que vamos a encontrar es la tecla de volumen arriba, volumen abajo Y luego vamos a encontrar dos micrófonos y la bandejita para ampliar la memoria Esta tablet ya viene con una memoria de 128 GB, por cierto 4 de RAM A pesar de ello vas a poder ampliar la memoria allí en esa bandejita Y por el lado izquierdo nuestro no vamos a encontrar nada, está vacío, llano, plano Ahora por la parte de abajo lo que vamos a encontrar es el puerto de carga USB tipo C Por cierto esta tablet no tiene jack de 3.5 Y lo que vas a encontrar también es dos altavoces Y si tienes dos altavoces en la parte inferior vas a tener también dos altavoces en la parte superior Con un sello al centro de Dolby Atmos Porque esta tablet tiene certificación Dolby Atmos Para que puedas escuchar tus videos musicales muy fuertes Ahí te dejo un clip ¿Y qué te pareció? Suena bastante bien ¿verdad? Pero nos quedamos en la parte superior de este dispositivo Y ahí vamos a encontrar también la tecla de prendido, apagado, bloqueo, desbloqueo Por cierto no tiene lector de huellas como la mayoría de las tablets no lo tienen Y para tener seguridad en la tablet lo que vas a tener es desbloqueo a través de pin Y lector facial para que lo desbloquees con tu rostro Ya tenemos todo de este dispositivo con respecto al diseño Que por cierto es un diseño bastante bonito Un acabado en metal que lo hace sentir bastante bien a la mano Por cierto cuando tú tienes este dispositivo, esta tablet, esta Redmi Pad en mano Una de las cosas que más me gustan es que en la pantalla el acabado es un poco curvo Que lo hace sentir bastante premium Y además a pesar de ser de 10 pulgadas .61 no se siente tan pesado A pesar que cuenta con una batería de 8000 mAh y una carga rápida de 18 Se siente bastante ligera Y no solamente ligera sino también bastante fluida cuando la estás utilizando Ya que tiene una tasa de refresco de hasta 90 Hz en una pantalla Full HD Para que tengas una experiencia bastante fluida navegando por el sistema o navegando de una aplicación a otra Porque a pesar que tienes solamente 4 GB de memoria RAM puedes ampliar 2 GB más tomando desde la ROM Para que tu pad vaya súper rápido Y si de software se trata viene con MIUI Pad 14 O sea MIUI 14 para pads Y con Android 13 lo último del mercado Y si de hardware se trata pues este dispositivo está potenciado por el procesador Mediatek Helio G99 Muchos tienen miedo y rechazan los procesadores de Mediatek Sin embargo una vez que utilizas un procesador de Mediatek Siento que no te va a caer tan mal Personalmente me gustan mucho los procesadores de Mediatek Y sobre todo en gama media la serie Helio siento que va suficientemente bien Y en esta pad no es la excepción Y es que el Helio G99 es bastante poderoso Está construido en 6 nanómetros y es un procesador octa-core Ahora si de RAM se trata te dije que tenía 4 GB de RAM Es una RAM LPDDR4X Así que va a ir también suficientemente bien Y la ROM es UFS 2.2 Quizás no es la última del mercado Pero una vez que cargan tus aplicaciones Vas a tener bastante estabilidad sin ningún problema Y eso con respecto a las características Ya te enteraste de todo lo que tiene este dispositivo Ahora vamos a ver si todas estas especificaciones Se resumen a una buena experiencia de usuario o no Como te dije al inicio llevo más de 2 meses con esta Redmi Pad Y siento que ha tenido buenos resultados Primero debemos de reconocer que es una tablet económica No es una tablet gama alta y no vas a tener las últimas características del mercado Una vez que tu interiorizas eso que es una tablet gama media Para estudiantes en general y para consumir contenido multimedia Siento que vas a poder encontrar el uso correcto de esta pad Y es que va bastante bien A pesar de eso consumir contenido multimedia se hace bastante fácil Los ángulos de visión son correctos porque nadie en el mundo utiliza su tablet mirándolo de costado ¿Verdad? Así que si lo ves de frente vas a tener muy buena experiencia en cuanto a contenido multimedia Los audios se escuchan suficientemente bien ya que tienes 4 altavoces Además con un sonido estéreo y certificado por Dolby Atmos La calidad del sonido es suficientemente buena Pantalla aprobado, sonido aprobado Ahora hablemos acerca de potencia Y es que la potencia va suficientemente bien también Recuerdan que les dije que tenía el procesador Helio G99 Y este procesador es capaz de lanzar cualquier aplicación Cualquier aplicación de red social, cualquier aplicación de edición E incluso si vamos un poco más allá y hablamos acerca de juegos Pues vas a poder levantar el Dazzero sin problema Y el Free Fire no va a ser la excepción en este dispositivo Además uno de los juegos que suelo probar en todos los dispositivos es el Gambao Y es que quizás este juego puede parecer muy retro Sin embargo cuando hablamos acerca del rendimiento en este juego Suele lajear a muchos dispositivos de gama media Hablando de teléfonos celulares Y en mi experiencia también ha podido calentar a muchos teléfonos Incluso con el Snapdragon 8 más generación 1 Sin embargo no sucede con la Redmi Pad El hecho de que sea un poco más gruesa y tenga mucho más espacio Hace que la ventilación sea mejor y tu dispositivo En este caso la Redmi Pad no va a calentar prácticamente nada Así que un golazo para estar jugando juegos pesados Sin que tu dispositivo caliente Si hablamos de juegos mucho más poderosos como el Genshin Impact Ahí si vas a tener un pero Sin embargo no lo es todo Ya que vas a poder lanzar este juego el Genshin Impact Casi sin ningún problema Solo que como te dije al inicio Tienes que reconocer que es un dispositivo de gama media Y los gráficos tienes que bajarlos a gama media O quizás casi al mínimo para que puedas tener una fluidez Y no tengas problemas al momento de jugarlo Porque lo vas a poder jugar por horas Sin necesidad de que tu tablet caliente mucho Y ya te expliqué el porqué de las razones Entonces en mi experiencia he podido hacer casi todo en esta tablet sin ningún problema Ahora puntos extras es que su batería es de 8000 mAh Y va a ser un reto terminar esta batería Ya que vas a poder jugar por horas y la batería te va a dar para más Y si se te acaba pues tienes una carga rápida de 18W Y un cargador incluido dentro de la caja Así que ningún problema por eso también En conclusión me gusta mucho la Redmi Pad Además siento que el tamaño va perfecto Lo puedes llevar con una mano sin ningún problema A mi me ha ayudado mucho para pasar ratos Viendo películas, consumiendo contenido multimedia Jugando e incluso lo he utilizado para algunas exposiciones Y me ha ido bastante bien Así que súper recomendada Y si te gustó este video Dale manito arriba Suscríbete al botoncito de aquí de abajo Y nos vemos la próxima Recuerda yo soy Fersabala Chao chao